María está muy estresada y necesita irse de viaje ya. ¿De dónde sacará el dinero que necesita? María, ¿y todo esto tan caro que no te has puesto en la vida? ¿Por qué no lo vendes por Wallapop? Lo usan millones de personas y se vende súper rápido. Foto, precio, descripción y ¡pum! ¡Vendido! Y vuela María, vuela lejos. Wallapop, si no lo usas, súbelo.